Esto es la entrevista con Raúl Valladares. En la actualidad, 72 de cada 100 hondureños, en especial en zonas rurales, están en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, mientras la desnutrición crónica afecta al 23% de los niños menores de 5 años, por lo que se hacen necesarias y urgentes intervenciones que reditúen en favor de los sectores poblacionales que más sufren esta situación. Fragilidad alimentaria que se agudiza por un conflicto armado en el oriente de Europa y el cambio climático a nivel global, como muestran las predicciones de hambrunas de la ONU y el efecto de las lluvias en el inicio de la temporada, con daños en la capital y en otras partes del país. Mientras tanto, las intensas lluvias que se abatieron sobre el distrito central el fin de semana, pasaron una dura factura, ya que la naturaleza cobró la vida de un joven. 46 familias en 44 colonias fueron afectadas. Asimismo, se reportó 146 personas albergadas, 2 deslizamientos, 30 casas afectadas, 4 de ellas destruidas en su totalidad, 8 árboles y 4 tendidos eléctricos afectados, además de un enorme socavón en la colonia Prados Universitario. San Pedro Sula reporta al menos 15 puntos vulnerables, por lo que el Comité de Emergencia Municipal, junto a los comités locales, están en alerta por las primeras tormentas, que aún no han causado daños en la ciudad. Ampliando el catalejo, expertos del Foro Económico Mundial de Davos advirtieron este fin de semana que el mundo experimentará un mayor aumento en el precio de los alimentos en los próximos 10 o 12 meses, de no resolver la escasa oferta de fertilizantes, la caída de la producción por sequías en varios países y el bloqueo de la salida marítima de granos de Ucrania. El informe de Riesgos Globales 2022, publicado en enero por el Foro Económico Mundial, reporta que existe preocupación sobre el empeoramiento del clima extremo, como factor que, combinado con otros elementos, puede provocar un aumento en la migración económica en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Armenia y Ucrania. Frente a esa realidad, el gobierno de Honduras se propone distribuir un bono tecnológico para pequeños productores. Neemías Martínez, titular de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, afirmó que la reactivación del bono tecnológico productivo y el asistencia técnica es prioridad de la presidenta Xiomara Castro para el sector agrícola del país, al que se están brindando un apoyo equivalente a 600 millones de lempiras. Martínez destacó esta política como una oportunidad para más de 200 mil pequeños productores para la cosecha de primera, el que consiste en dos quintales de fertilizante y una bolsa de semilla certificada, ya sea maíz o frijol, para la siembra de primera y asegurar la producción como parte de la dieta alimenticia de los pequeños productores. En ese sentido, la ministra de Agricultura, Laura Suazo, subrayó que los retos del gobierno de la presidenta Castro de Celaya para el agro del país es cero hambre, seguridad alimentaria y aumento del Producto Interno Bruto derivada de las exportaciones agrícolas. De su parte, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, asociaciones, cámaras y empresas afiliadas, cuenta con una propuesta que tiene como objetivo engradecer el desarrollo de los sectores agroalimentarios del país. La agricultura es un gigante dormido y se puede atraer más inversión al país. Será importante porque en los últimos años ha disminuido la inversión interna y Honduras tiene que recuperar la inversión de mil millones al año. La agricultura es un gigante dormido y se puede atraer más inversión al país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Un gusto saludarles, hoy es martes 24 de mayo. Vamos a hablar de la vulnerabilidad del país ante las lluvias. Esto es todos los años. Me decía aquí el arquitecto Rieti, vamos a repetir el programa del año pasado y yo les contaba cuando estaba en HRN. Lo mismo Honduras, así es. No se preocupan por esto. Voy a saludar al exministro Marlon Escoto, exministro contra el cambio climático y exministro de Educación. Don Marlon, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por generar estos espacios, don Raúl, y un lujo compartir con dos eminencias en áreas de muchísima importancia para el país, como el manejo de la información meteorológica y el tema urbano, tanto como arquitecto Dino Rieti como el ingeniero Francisco Argeñal, que le decía la broma más temprano, Raúl, que no se puede jubilar. Desde los funcionarios que no se puede jubilar porque existen tan pocos especializados en este tema en el país y hay que crear la escuela porque como esto es irreversible y tenemos que adaptarnos y la información es muy importante y la toma de decisiones informada también, entonces la escuela de meteorólogos o agrometeorólogos o los que generen este tipo de información para tomar decisiones es fundamental para un país y que es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias, el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Senaos, COPECO, está con nosotros. Don Francisco Argeñal, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días a todos los televidentes de Canal 11. Es un honor estar aquí con panelistas como el arquitecto Rieti, el doctor Marlon y con usted por supuesto un decano del periodismo de Honduras para hablar de un tema tan importante en este momento como es la vulnerabilidad de Honduras a la lluvia, si no solamente a la lluvia, sino que también a la variabilidad climática. Bueno, y es cierto lo que dice Don Marlon Escoto, usted es una autoridad ahí en Senaos, en COPECO, un montón que están ahí en COPECO no saben nada, y los nombraron por política, pero no saben nada. Entonces la gente que sabe hay que dejarla ahí, el país lo necesita. Arquitecto Dino Rieti, buenos días. Buenos días a Don Marlon, a Francisco y a usted, Don Raúl, y al almable auditorio. Bueno, esta mañana vamos a tratar un tema que es de importancia debido a muerte y es necesario que ya los hondureños seamos atletas en este tema, ¿verdad? Tenemos que estar preparados siempre y pues que este programa sirva para que las personas que son jóvenes, que tal vez no han vivido esta experiencia anteriormente, pues se preparen y ayuden ahí en la casa a prevenir antes que lamentar, ¿verdad? Y que Dios nos ayude en este invierno. La ingeniera Maritza Mena del Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula está con nosotros desde San Pedro Sula. Ingeniera, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y saludos también a los panelistas, compañeros, sobre todo la parte de COPECO, por lo cual estamos enlazados. El Centro de Estudios es parte de la antigua Comisión del Valle de Sula, que se dividió en la parte de ejecución de obras y yo en la parte académica. Académica y del conocimiento y planificación del Valle de Sula en cuanto a protección de obras y su desarrollo sostenible. Gracias. Esperamos tener un buen programa. ¿El país cómo está, don Francisco? Bien, podemos ver cómo las llueves de inicio de temporada nos desnudan otra vez la vulnerabilidad que tenemos en el país, no solamente en el país. Yo he escuchado hablar al arquitecto Rieti de decir que vivimos en la capital de la vulnerabilidad de Centroamérica y de... No solamente de Centroamérica, no que casi a nivel latinoamericano, Tegucigalpa es una ciudad muy vulnerable, pero también estamos ante una oportunidad también, porque también estas lluvias significan recuperación de niveles en las represas y también una oportunidad para siembra de los productores. El otro día que vi un montón de agua, lo mencioné al arquitecto Rieti y dije, el arquitecto Rieti y dije que ese montón de agua se pierde. ¿Arquitecto, sus comentarios iniciales? Mire qué bendición tener agua. ¿Cuántos países quisieran tener agua? Nosotros tenemos esa enorme bendición y lo que hace falta es administrar el agua. Y para eso Honduras dijo, vamos a hacer siete leyes para poderla administrar y vamos a crear el Consejo Nacional del Agua, esa es la Ley General del Agua que lo crea, y ahí lo dirige el Ministro de Ambiente, el Ministro de Salud, el Ministro de Infraestructura, y está Lamón, y yo creo que nunca se han reunido, no sé, pero yo creo que no. Y es algo tan importante, ¿cuánto vale el agua? ¿Qué precio tiene? Y 95% del agua de Honduras se va al mar sin administrarse. Lo administran las bananeras, ellas sí lo administran. Y creo yo que llegó el momento de poner un alto, ¿verdad? El agua de la capital que no se almacena en el invierno se va al mar y en verano la compramos a un precio enorme. Entonces es un negociazo, pues. Creo yo que desde ese punto de vista de que somos un país que recibe mucha cantidad de agua, tenemos que aprender de Panamá, por ejemplo. Panamá, si no administran el agua, no hay canal. O sea, ellos tenían un sistema que no era sostenible, ya las nuevas exclusas reciclan el agua, pero las primeras, si no cuidaban la cuenca, perdían el canal. Entonces vieron que la cuenca del Pacífico y el Atlántico empezaban a degradarse porque han hecho impermeabilización del suelo y hay ya poca lluvia, ya ha disminuido la lluvia en Panamá que está a 60 kilómetros un océano del otro. Nosotros tenemos dos océanos cerca y tenemos que aprender a administrar las dos cuencas, la cuenca Pacífica y Atlántica, para que podamos tener producción. Yo miraba que decían que en Catacama no hay agua y que va a haber sequía. ¿Verdad que tú decías el otro día, no? Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Y el sistema de riego? ¿Qué pasó con Comayagua que tiene un valle enorme? Y el sistema, mire, todo estresado, el sistema de riego, Comayagua. Entonces tenemos que aprender de ciudades que han estado a punto de morir, por ejemplo Arequipa, San Antonio, Texas, Austin, Texas, Los Ángeles. Oigan, Los Ángeles con una población enorme y un rillito que da risa, pero ese rillito lo administra de tal forma que llegue el agua a todos lados. Mire, ahora hablemos del otro lado. En verano hablamos de la sequía, don Raúl, y en invierno nos toca tratar este tema del riesgo. Yo creo que tenemos que empezar en casa. No creo que todo sea de la administración pública. Hay que limpiar los canales, las cunetas en verano. Lo mismo en la ciudad. En verano hay que limpiar los canales, las cunetas, los ríos, las quebradas y ya sabemos cuáles son. Mire, yo ayer que me invitaron al programa, saqué los 19 volúmenes que hizo Yaica en 2009 sobre este tema. Es un estudio valioso. Yo no creo que lo tenga la gente. Fíjese. El portal que decía ahí, bájelo, el de Honduras, redirecciona a una página de Hondutel y está caída. Siempre se cae en los portales públicos. Pero, ¿cómo es posible que semejante estudio que sirvió para reparar el lado del berrinche no lo tengamos a mano y no sepamos cuáles son las cuencas, las subcuencas, las quebradas? Mire eso. Mire la basura que se... Miren, deberíamos de hacer un premio de ciudad al barrio más chuco. ¿Cómo puede ser que los ríos nos dejan limpito el río? Ahorita está ya limpio las cuencas, pero todo quedó en el talúa. Ahí quedaron en los taludes del boulevard toda esa suciedad. Entonces, se tapan los drenajes y después nos quejamos. Y no hay un ente que administre la guayubia de la ciudad, ni el SANA, ni la alcaldía administran las aguas lluvias. Las aguas urbanas, si usted no la va a retener en su casa y la tira a la calle, tiene que pagar para administrar esa agua y llevarla al río y de río al mar. Yo creo que llegó el momento de hacer un alto. Yo miro que en la alcaldía está el Chele Mayer, don Luis Mayer, que fue mi profesor. Y yo creo que espero que con todo el conocimiento que él conoce, pues que él sabe podamos levantarnos, ya no estar en el suelo. Cada invierno, cualquier evento nos pone así en el suelo. Mire eso ahí, está tapada la alcantarilla. Mire, ahí, está tapada la alcantarilla. y estrangulamos las quebradas de 15 metros a, ahora si tienen seis es mucho. Hay lugares en donde hay solo cuatro metros. El ordenamiento tiene que volver y esas casas que están sobre la quebrada, disculpen, tienen que apartarse. Porque si no, no es que van a vivir en riesgo, es que van a vivir en el agua, pues. y entonces, este costo es 35% de la inversión en la infraestructura pública. No podemos seguir todos los años perdiendo 35% de la inversión pública. Y el año de Teyota nos llamó la atención, ¿verdad? Todo el Valle de Sula en agua. Entonces, esta es la ecuación y se llama prevenir. prevenir. Hacer un plan de prevención es mejor que empezar a gastar en esos planes de reconstrucción y yo llamo pues a la población que empiece en su casa. ¿Dontor? Bueno, es Honduras en la lista de países de alta vulnerabilidad en caso de cambio climático asociados a exceso de agua o a la sequía. en los trópicos y Honduras en particular es su característica. Este Bucigalpa efectivamente es la capital de uno de los países más vulnerables del mundo y probablemente sea una de las ciudades más vulnerables del mundo. Quizás no la... En Centroamérica probablemente es la referencia en este tema por diferentes razones. El año anterior o hace un par de años Honduras vivía una sequía en el corredor seco y en esa misma fecha o al día siguiente hubo una inundación en el occidente en Santa Rosa de Copán. Casi simultáneo vivimos un fenómeno de sequía un día y al día siguiente de inundación de un día para otro. Entonces el cambio climático lo que hace es acelerar estos procesos estas lluvias que se posicionan en un lugar determinado por 40 o 50 minutos con alta intensidad pueden destruir una ciudad. Nadie está preparado para esto pero las inversiones en prevención en infraestructura son importantes. Tegucigalpa tiene buena parte de las aguas lluvias embauladas como decía el arquitecto en condiciones o técnicamente bajo espacios reducidos y una el agua que escurre por esta infraestructura requiere el mismo mantenimiento que un puente o cualquier otra infraestructura que está a la vista. También Tegucigalpa recordemos que está en la cuenca pacífica en la cuenca del pacífico donde está el corredor seco en su mayoría donde las precipitaciones no siempre son las mejores entonces sufrimos las sequías porque no alcanzamos suficiente nivel en los embalses y podemos sufrir de estos fenómenos que se dan en el pacífico de lluvias concentradas en localizadas y de altas precipitaciones que pueden poner en precario la vida y la infraestructura. Ahora esto requiere de inversiones inversiones que normalmente no se hacen porque no son no son visibles hablando de Catacama recuerdo un exalcalde de Catacama que cuando terminó su administración le dijeron ¿qué hiciste? y dijo miren ahí abajo porque la mayoría de las inversiones que había hecho era canalizar el agua de una ciudad que tiene alta precipitación que tiene una cierta pendiente que las calles se convertían todavía se convierten en ríos en invierno y en polvaredas en verano entonces el costo político de este tipo de inversiones es alto sirvió pero como no se veía la gente dice ¿dónde está lo que hiciste? en los alcantarillos no se ven entonces la infraestructura de este tipo no tiene un valor político como un puente a desnivel que es hermoso y todo pero eso si lo coloca con el mismo valor y lo pone en una zona para evitar para hacer embaular una corriente ahora las inversiones tienen que hacerse hablando del agua el ciclo del agua es simple lo enseña uno en la escuela que dice que el agua se condensa en algún lugar se precipita o llueve en ese ciclo natural hay algo que se llama el uso el uso humano Tegucigalpa por ejemplo solo trata como el 30% de las aguas residuales entonces es una mezcla entre aguas residuales y aguas lluvias las que tenemos lo que vemos en esas imágenes es una mezcla de aguas residuales de aguas lluvias que no tiene tratamiento las aguas residuales y tampoco tiene acompañamiento a las aguas precipitadas pero todo esto tiene un valor y hay ejemplos de ciudades que han podido corregir estos temas en los cuales Tegucigalpa debería inspirarse e iniciar todo un proceso de inversiones que no lo va a encontrar con fondos públicos pero puede entrar a la lista de ciudades sostenibles del mundo para buscar financiamiento de mediano y largo plazo que le permita primero ayudar a las personas que viven en estos espacios y luego pensar en toda una infraestructura hidráulica tanto en el manejo de las aguas que precipitan como las aguas residuales y darles algún valor generación de energía canalizarlas para algún valle para riego es un tema macro de desarrollo de planificación urbana que va a ser recurrente pero nunca es tarde para empezar ingeniera mena la situación en el valle de zula cual es la situación en el valle de zula actualmente es la necesidad de reconstruir los bordos que todavía fueron afectados con etíoto recordar que el valle de zula tiene particularidades muy especiales como dos ríos principales que existen en más de dos mil kilómetros cuadrados aparte que drena una cuenca de veinticuatro mil kilómetros que que es el veinticinco por ciento del territorio nacional entonces tenemos que estar preparados para eso por ejemplo nosotros en ingeniería en una cuenca que está llena de árboles nosotros ponemos un porcentaje de escorrentía de punto tres punto cuatro pero todos conocemos la situación de la cuenca alta del valle de zula departamento de santa bárbara ocotepeque copan el paraíso perdón intibucá intibucá están muchos deforestados entonces las correntías se vuelve a un punto siete por ciento o sea lo que hace casi incontrolable la cantidad de aguas lluvias que viajó que pasó que pasó en etiota decirles también que generalmente hemos tenido en el valle de zula fenómenos cíclicos cada veinte años sin embargo esta vez tuvimos fenómenos cíclicos que solo duraron quince días con más de mil quinientos milímetros de acumulación de agua lluvia caudales en el río bula caudales en el río lúa de más de doce mil quince mil metros cúbicos por segundo cuando su cauce solo está diseñado para tres mil quinientos metros cúbicos por segundo o sea es imperativo que construyamos las represas en la cuenca alta por el lado del río lúa y por el lado del río chamelecón que es el que más impacta las ciudades principales que decir también los asentamientos humanos que tiene el valle de zula choloma villanueva progreso san pedro zula son ciudades importantes que necesitan la protección a través del río chamelecón que son donde más daño hace con la represa el tablón que este gobierno tiene toda la intención de construirla es una represa que realmente no tiene un valor económico como de retorno pero si es una represa que va a proteger la riqueza del valle de zula recordar que más del 50% del producto interno bruto es generado aquí en el valle de zula por lo tanto es imperativo las acciones de prevención y también de reconstrucción de toda la infraestructura necesaria para protección del valle de zula si voy a hacer una ronda guillermo está en el barrio lo juco guillermo estás listo adelante guillermo bien muchas gracias licenciado raúl valladares efectivamente estamos aquí en el sector del barrio morazán en el lugar que se conoce como los jucos fue aquí donde específicamente la noche del jueves hubo desastres en la ciudad capital vean ustedes este barandal que siempre se reconstruye y cuando esta quebrada crece se lo lleva como que fueran hojas de papel la cantidad de agua residual es impresionante aquí en la parte de abajo saliendo de estas alcantarillas vean esa espumaral es agua contaminada que corre y se une a las otras quebradas aquí en la capital y hay otro elemento aquí licenciado valladares la gran cantidad de basura que está depositado en este sector solamente según datos de la alcaldía durante el día viernes cuando comenzó la limpieza de este sector se recogieron más de 25 toneladas de basura que aparentemente fue lo que taponeó todo el sistema de alcantarillados y las quebradas en este sector por eso el agua se represó en algunas zonas y salió a la calle inundando toda esta área de aquí las personas están todavía tratando de rehabilitar sus viviendas sacando algunos escombros que les puedan servir estamos viendo aquí también los colchones de algunas casas donde estaban las personas que están aquí tirados en la calle para ver si el sol logra secarlos aquí vamos a mostrar en este instante este represamiento natural que se hace por la obra que se ha construido en este sector desde luego las correntadas de agua vienen de la parte de arriba y al llegar aquí en esta zona en esta como caja puente que hay acá que es más angosto que la ribera del río entonces aquí el agua se represa y automáticamente sube de nivel de forma impresionante y sale la calle inundando todas estas viviendas que están aquí en el barrio Los Jucos con una obra de mitigación según algunos expertos el licenciado Valladares esta situación se puede corregir con un drenaje profundo también de todo este cauce de esta quebrada que es una de las quebradas más peligrosas cuando existen esas grandes torrentadas corrientes de agua que vienen de la parte de arriba de los ríos que cruzan la ciudad capital toda esta vivienda que ustedes están viendo acá tienen señas hasta dónde llegó el nivel del agua vean ustedes vamos a caminar acá un poquito vean en esta puerta de entrada se ve los residuos de la basura hasta ahí hasta ese nivel llegó llegó el agua y nos decían sus habitantes que todavía ellos están tratando de habilitar a ver si me detiene Edwin acá para hacer la toma de la parte interior de esta residencia vean el licenciado Valladares la gente todavía está tratando de habilitar de limpiar sus viviendas recoger algunos muebles que les puedan hacer útiles y aseguran que si vino la alcaldía a hacer una inspección pero lo que ellos requieren son las obras de mitigación las obras de contención para que esto no vuelva a ocurrir porque hay amenaza hay pronóstico de más lluvia a nivel nacional de más lluvia sobre la ciudad capital y las personas que residen que habitan esta zona que generalmente se inunda están sumamente preocupados y sumamente alarmados aquí también toda esta línea de viviendas que ustedes ven acá vean el zacate incrustado en esta ventana fue inundado totalmente estamos hablando casi de vamos a ver por lo menos unos dos metros casi dos metros el agua llegó vean destrucción destrucción por la parte interna las paredes de esta vivienda totalmente arrasadas por la fuerza por la fuerza de estas corrientes de agua que desde luego impactaron sobre estos inmuebles así que esto es lo que le podemos mostrar de momento licenciado aquí en el sector conocido como los jucos en el barrio morazán de esta capital donde las personas están tratando todavía de seguir adelante de recuperarse como familias limpiar lo que tengan que limpiar votar lo que tengan que votar pero seguir adelante y esperar desde luego que las autoridades municipales que el gobierno de la república venga a realizar estas obras urgentes y necesarias para que esto no vuelva a ocurrir es cíclico este fenómeno que se da aquí en el barrio los jucos como en otros sectores de la ciudad capital licenciado le podemos mostrar estas imágenes aquí desde el barrio morazán del sector de los jucos adelante con usted bueno gracias Guillermo eso tiene años en la mololoa Giovanni y Villalobo Giovanni es tremendo ahí gracias buenos días licenciado Raúl Valladares y sus gentiles invitados yo me ubico aquí en la zona de la mololoa aquí pues el lugar específico donde nos encontramos esta casa está prácticamente pende de un hilo las personas han tenido que ser albergadas aquí vamos a platicar con la propietaria de de esta casa humilde por cierto ellos tienen que moverse para para este sector solo en horas de la mañana ustedes están durmiendo en un albergue una iglesia si nosotros estamos yendo los ubicar a dormir en iglesia de de extrabrando vidas ahora ustedes desde que desde el día que surgió la lluvia tuvieron que abandonar cuénteme cómo fue esa experiencia porque prácticamente la casa pende de un hilo si yo andaba dejando unas tortillas cuando en ese ratito que se vino al agua yo me fui a a dejar unas tortillas entonces aquí había quedado solo gracias a Dios por eso no no pasó nada ya cuando vinimos que pasó que pasó el agua no podíamos pasar la quebrada entonces ya cuando vinimos había este desastre había un deslizamiento de atrás ahora ustedes perdieron prácticamente todo pues gracias a Dios no perdimos mucho pero lo que único que me preocupa es la casa porque está quedó en el aire y usted viene en el día a cuidar la casa y en la noche se va a la iglesia donde están albergados si en el día paso yo aquí y en la noche es que los vamos nosotros a albergarlos allá a la iglesia ahora pero como la lluvia sigue aquí esta zona vemos algunas aves de algunos pollos que con con el hecho de que anden caminando pues se viene de la tierra está bien complicada la situación aquí si aquí está bien bien blandita la tierra como mira que solo es arena con nada se deliza ahora vamos a gracias su nombre es María García doña María García aquí vamos a platicar también con otro señor que se encuentra en este sector su casa es más arriba señor si la casita mía es arriba igual que su vecina usted se mueve en horas de la noche para dormir allá en la iglesia y en el día pues vienen a cuidar las cosas no yo paso todo el día ahí porque ahí todavía está enterrado y no podemos habitar todavía nosotros estamos quedando todo el día ahí porque no se puede habitar ahorita sinceramente ahora les han brindado apoyo en cuanto a alimentación por parte ha venido una sociedad de UNG y todos los han apoyado sinceramente yo los han apoyado y han venido otros canales y los han apoyado entonces esperamos siempre el apoyo de ustedes de parte del gobierno y le pedimos primeramente que los apoyen porque necesitamos aquí que nuestra casa porque no se puede habitar ahí donde estamos tenemos un peligro de que se derrumbe más y no se puede habitar ahí ahora en su casa son cuántas personas las que habitan somos ocho personas ahí con un señor de 82 años entonces yo les pido por favor que lo puedan ayudar en lo que puedan sinceramente pero más en nuestra casa porque es lo que está dañado porque allá hay peligro si usted va a ver allá hay peligro gracias ¿su nombre? Javier Rodríguez Don Javier Rodríguez es el clamor que está haciendo este ciudadano de ayuda con este informe totalmente en directo desde la zona del Monoloa licenciado con usted y sus distinguidos invitados de la entrevista buen día voy con Kimberly a Prados Universitarios Kimberly bien ahí en Prados ya la vamos a conectar se hizo un gran hoyo también comentarios yo quisiera leerle una historia una historia que ya conocemos oiga las condiciones de inundación y daños durante Mich rebalse del vertedero de la represa de los laureles colapso de la laguna del pescado erosión severa y deslizamientos cerca del puente del country influencia de la represa de Concepción estuvo al pico río Chiquito estuvo a su pico deslizamientos en varias localidades flujo cerca del puente del Chile estuvo a su pico deslizamiento del berrinche mire si esto pasó en Mich es como que usted le dé copy paste y va a volver a pasar siempre solo el área del berrinche que el gobierno de Japón gracias a Dios nos ayudó a mitigar ahí Teucigalpa tiene unas cuencas que hacen que tengamos esa agua que son la cuenca del río Choluteca la del río Grande la del río San José el río Guacerique y Chiquito y cada una de esas tiene una serie de quebradas que si damos los nombres no terminamos hoy el programa cada quebrada de esas la ley dice que tiene que tener entre 15 y 25 metros libres y usted mire que la misma obra que hicieron ahí del puente cuatro metros va Argeña lo más entonces realmente somos un país que por invertir poco no digamos cambio climático va doctor o sea si tenemos que invertir más o menos para combatir el riesgo 15% más para hacer más largo ese puente o un 20% más le metemos cambio climático y tenemos que hacerle 40% más 30% más al puente para que porque lo que viene señores no es que cambió porque están cambiando el clima esto ya quedó así ya el daño es irreversible el daño de cambio climático es irreversible solo que nosotros empecemos a tomar medidas urgentes tal vez no siga dañándose pero la inundación va a llegar a ser en este momento hay inundaciones de 30 centímetros va a llegar a ser de un metro dentro de poco si se descongela la Antártida y lo demás inundaciones en 3 metros miren realmente despertemos este tema no es así los bananeros hacían casas en pilotes por eso hoy en día tenemos que hacer este cambio de mentalidad y decir la obra pública que se va a hacer debe de incluir gestión de riesgo debe de incluir ojalá cambio climático y en este esta historia contada que siempre pasa ahí debemos de trabajar ahí esos son los puntos en donde más frágil es Tegucigalpa y si ahorita tenemos un millón doscientos mil personas en la capital y en el área metropolitana dos millones y medio alóo si esto ocurre en una zona donde no hay población no pasa nada pero si en Misha habían ochocientas mil personas y hoy hay dos millones y medio y a nadie le importa sepan lo que van a haber más muertes en el valle metropolitano del valle allí en el valle de Sula antes había medio millón de habitantes hoy hay 21 ciudades pujantes Choloma es la tercera ciudad más grande de Honduras Progreso y Choloma o sea que administrar el agua también significa administrar la ciudad y su crecimiento y era amena diario si lo que acaba de decir que consideraciones tiene y que otros problemas hay ahí en el valle de Sula pues lo que ha dicho el arquitecto Rieti lo comparto y saber que la cantidad de población está en crisis no solo por la vulnerabilidad de falta de agua porque así como tenemos inundaciones tenemos sequía tenemos la suerte de haber hecho un estudio en el 2017 sobre la caracterización de riesgo de los 20 municipios del valle de Sula los codeles los codems toda esa organización de emergencia frente al riesgo está educada y conoce su territorio pero yo creo que no solo nosotros los técnicos debemos de conocer nuestro territorio sino que la población debe estar enterada del tipo de terreno donde vive el valle de Sula es el más vulnerable del país siempre se va a inundar sobre todo ahora ante estos fenómenos del cambio climático que antes en tres días acumulaba esa cantidad de lluvia y ahora lo hacen dos, tres horas nosotros el sistema de alerta temprano estamos trabajando mucho con la comunidad internacional antes el valle de Sula tenía las estaciones telemétricas conectadas y las teníamos en red ahora estamos tratando de reconstruir toda esa información y tener en tiempo real que está pasando en nuestros ríos para poder activar los sistemas de alerta temprano pero si es muy importante que todos los pobladores del valle de Sula entiendan que ante cierta cantidad de lluvia que diga COPECO que viene tienen que tomar medidas para retirarse de los territorios vulnerables entonces yo creo que en eso vamos a tener un éxito en prevención en la medida que la población del valle de Sula conozca su territorio sus grandes ventajas tener una tierra fértil de toda la ventaja que deja una inundación de poder tener dos cosechas al maíz sin tener que pagar abonos y fertilizantes sin embargo sabemos que de septiembre a diciembre es un territorio sumamente vulnerable y propenso a la inundación entonces estamos fortaleciendo esa parte de educación de trabajar en red de tener un centro de estudios que tenga el conocimiento del valle desde la generación de agua limpia en el ciclo del agua hasta el tratamiento de las aguas porque lo que es el río Chamelecón es una situación muy crítica sus aguas son completamente negras no solo en San Pedro Sula el que aporta sino que son el resto de la población que está ahí y la parte industrial y el control que debe de venir por mi ambiente también ¿qué se puede hacer? Tegucigalpa tiene estudios suficientes tanto geológicos hidrogeológicos sísmicos de vulnerabilidad de riesgo la cooperación ha invertido y hay ejemplos de cómo hacerlo han podido estabilizar algunas se han estabilizado laderas que ya han sido sometidas a pruebas hay que escalar esto a otros lugares Tegucigalpa tiene un origen minero en la parte más antigua que genera este tipo de problemas hace un siglo estaba leyendo que la zona llamada el barrio el jazmín se había hundido pero ahora se hunde por el tema de los embaulados que están mal construidos y todo entonces toda esta parte técnica hay suficiente información para trabajar y para invertir recuerdo que cuando se dio la plaga en los bosques de pino Tegucigalpa y alrededores consiguió un fondo un financiamiento que está ahí que no se ha utilizado para trabajar en estas cuencas trabajar en el concepto amplio de cuenca hidrográfica desde donde se produce el agua Tegucigalpa tiene unas 23 cuencas hidrográficas que nos interesan cuando queremos ver la capacidad de producción de agua para dotar de agua a la capital y a sus pobladores pero también es en el mismo territorio donde se produce el agua que termina inundando o generando problemas en las viviendas o la infraestructura que estamos viendo entonces este enfoque más amplio de cuenca hidrográfica está bastante estudiado no solo desde la perspectiva de la producción del agua sino el manejo del agua hay al menos tres elementos importantes hay que dotar de agua potable para llamarle de alguna manera a la población hay que tratar el agua de las viviendas y de las industrias y además hay que trabajar en las aguas que precipitan no son infraestructuras aisladas son infraestructuras de altísimo valor pero lo que vemos ahora como un problema también se puede convertir en una oportunidad para mejorar un servicio de fondos verdes de clima Honduras tiene unos 70 millones de dólares que la mayoría se pueden invertir en Tegucigalpa y esos alrededores que está ahí esperando que se dé la mejor directriz la mejor orientación para empezar a trabajar en estas obras de infraestructura que son de gran calado Kimberly en Prados Universitarios adelante Kimberly buenos días licenciado Raúl y a los panelistas de la entrevista nos ubicamos precisamente en residencial Prados Universitarios segunda etapa donde podemos apreciar a través de las imágenes de nuestro compañero César López las labores que se están realizando luego de este socavón que puso de correr a los habitantes de esta segunda etapa que también provocó obviamente que se evacuaran algunos de ellos de las casas aledañas para poder evitar la pérdida de vidas humanas el día de ayer el señor alcalde vino a hacer las labores de inspección manifestó que van a tardarse varios meses para poder realizar el embaulamiento y volver a la normalidad y que se transite nuevamente esta calle van a continuar aquí los miembros de la alcaldía todas las gentes de prevención y los operativos para poder realizar y volver a la normalidad porque también las personas que están aquí en las casas de los costados tuvieron que irse porque les dio miedo obviamente perder la vida que es lo más preciado en este momento están realizando la extracción de toda la tierra para poder llegar hasta el punto más bajo y así poder realizar este procedimiento de embaulamiento según ha dado conocer el señor alcalde capitalino Jorge Aldana quien manifiesta pues que se podría tardar más de tres meses estas labores en este sector y que se estarán atendiendo también este socavón y todo lo que aconteció en la capital que obviamente volvió a develar las lluvias la vulnerabilidad y obviamente lo que tienen que hacer las autoridades y también nosotros como ciudadanos para no tirar basura en las calles y evitar obviamente estos hechos que se pueden prevenir con programas que se ajusten a cada necesidad o a cada tiempo según indiquen las estaciones del año aquí está todo avanzando en este procedimiento para poder recobrar las normalidades de estas personas podemos apreciar algunas pulverías que también se vieron afectadas porque tenían ya sus productos ahí que esperemos no se les venzan o que los puedan utilizar o vender en otra zona que se hayan trasladado del momento es lo que podemos informar desde aquí desde Prados Universitarios en su segunda etapa bueno aquí me está diciendo el doctor Escoto que el hoyo de Aldana pone el hoyo ese no pero no no eso pone la foto eso miren ahorita es la reparación pone un lado que están reparando el hoyo de Aldana lo está bautizando don Marlon Escoto ajá expliquen pues no miren la verdad yo respeto a la persona que está dirigiendo la gestión de riesgo en la alcaldía Luis Mayer el arquitecto fue mi profesor es bueno bueno yo creo que que están tomando la reacción que se puede pero las esto avisa yo le aseguro que los pobladores escucharon ruidos ahí en el 2019 había reporte aquí es donde el alumno supera al maestro mire usted mira que va fallando el suelo y aparece la fisura en el suelo y sigue viviendo ahí no hace nada no hombre es un escarpe se va a venir si usted escucha que hay rocas atrás que están sonando salga se va a caer la roca mire le está avisando que está pasando esto avisó entonces que pasó que tanta basura allá al final del drenaje hace que que se obstruya el drenaje y usted mire lo que pasó ahí ya el agua se salió del drenaje y y saturó el suelo y se licuó verdad genial y eso ocurre cuando hay sismos en algunos suelos muertos correcto gracias a dios de que no hubieron muertos entonces mire es muy muy difícil reaccionar rápido pero ahí yo miro una máquina se están reaccionando que es el asunto la planificación la gente que la gente que hace que se toma los los suelos y no hace sus mitigaciones adecuadas si usted va a vivir en una zona que tiene deslizamientos tiene que trabajar en la mitigación del deslizamiento o no lo haga entonces seamos expertos en este tema yo le aconsejo a la población está prevenida tener en su en una bolsita con sus cosas listas para cualquier evento prepárese guarde su su cédula su pasaporte en una bolsa plástica prepárese y tenga un kit de alimentos la vez pasada se subieron a los techos con las sin las chancletas hermano esa gente sufrió estaba con la mera planta del pie en la lámina caliente entonces y nadie podía llegar hasta el fondo no había ni lanchas todas las lanchas que había en Tegucigalpa se fueron para San Pedro en este momento no hay ni una lancha aquí y las lanchas de San Pedro solo tres tienen motor preparémonos al menos los kits de 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 contigencia tienen que estar equipados la gente tiene que estar adiestrado los codeles y los codem deben de funcionar en 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 a finales del verano para estar listos para esta para estos eventos Francisco yo creo que que la población tiene que prepararse para esto de tipo de evento como decía el arquitecto recordar por ejemplo que cuando en la lluvia del jueves en la universidad nacional autónoma de Andorra se registraron 134 milímetros eso representa la mitad de lo que normalmente llueve durante el mes de mayo en esa zona de 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 la capital y vean ustedes que cayó en dos horas entonces eso es lo que nos dice cambio climático los eventos extremos se van a ver más recurrentes y vamos a tener este tipo de escenarios y como decían pues necesitamos trabajar más en la parte hidráulica para prevenir daños como los de la quebrada de los hucos cuando tengamos en el futuro otra vez eventos extremos que se están repitiendo y que de acuerdo a cambio climático se van a volver más frecuentes ahora casi llueve lo mismo que llovía hace 40 años pero la distribución temporal y espacial de la lluvia es muy distinta se dan grandes chubascos en pocas horas lo que antes caía en una semana ahora cae en una hora o dos horas y eso es lo que nos está provocando este tipo de desastres que necesitamos trabajar más entonces invertir más en la parte de prevención si se mira un auto que ve que hay una cortina de agua en la calle no cruce ese muchacho se fue porque pensó que andaba en un carro fuerte era un 4x4 Toyota se dio vuelta o sea lo arrastró mire esos eventos de extremos de que son unos cúmulos nimbus un kilómetro y pico de agua de un solo en una sola zona hace que crezca el nivel de agua entre hasta 60 dos pies de agua y hay hay lugares en donde más no cruce no se crea Superman o sea no lo haga pare váyase para atrás no tiene por qué cruzar una atracción turística se deducía al peso sí hombre qué triste eso estaba ya en el subsuelo no esa foto ha recorrido y el mundo pero ocurre en un montón de lados esto se llama el colapso de un sistema de alcantarillado que nadie lo administra dígame el plano de la ciudad de eso el presidente de Estados Unidos el demócrata Joe Biden declaró que si China intenta invadir Taiwán Estados Unidos intervendrá militarmente asimismo sostuvo que Rusia debe pagar un precio a largo plazo por el ataque lanzado contra Ucrania porque de otra manera se podría generar un escenario propicio para que Pekín intentara apoderarse de la isla Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la postura de una sola China pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán declaró Biden al ser consultado por esta posibilidad durante una comparecencia ante los medios en el marco de su visita a Japón y respecto a la posibilidad de intervenir en dicho escenario el mandatario respondió si nos hemos comprometido a ello China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país por la fuerza si es necesario Biden aseguró que esa lógica muestra que el régimen comunista coquetea con el peligro al volar muy bajo y con otras maniobras el tema de Taiwán salió a discusión en el marco de los comentarios más duros que ha emitido el presidente de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania este ha sido un informe para la entrevista continuamos pongamos atención cuando llueve tenemos pronóstico de lluvia para mañana ya con mayor intensidad para hoy tenemos pocas probabilidades de lluvia por ejemplo en el distrito central y en la parte oriental del país explíquenos eso este mapa es el pronóstico de lluvia para hoy pueden ver donde está la estrella este UCI para el distrito central y ahí se miran algunos lluvios y chubascos que no alcanzan ni 5 milímetros los acumulados pero hacia el lado de Ojo de Agua si se miran que podríamos tener hasta 15 o 20 milímetros y la parte que más nos interesa que es la parte roja esa que se mira ahí cerca de la Sierra Puca Opalaca al norte de La Esperanza pues ahí si se esperan más de 60 milímetros que esa es la parte donde va a llover más en el territorio el día de hoy pero tenemos el norte parte del oriente y parte del centro con pocas lluvias para hoy pero ya mañana las condiciones cambian ya tenemos lluvias casi toda la parte central del país y lluvias más intensas estamos hablando de 10 a 20 milímetros en Tegucigalpa lo mismo en Juticalpa y cerca de Comayagua y cerca de Comayagua miren ustedes en la zona que le llaman el volcán en la Sierra Comayagua pues también ahí tenemos un máximo de casi 80 milímetros que cualquier río o quebrada que nazca en esas montañas y baje hacia una concentración de población o hacia una comunidad pues podría poner en riesgo a esa población por lo tanto por eso que teníamos una alerta verde para Francisco Morazán el paraíso Choluteca y Valle y toda la parte occidental pues debido a estas lluvias que se prostigaban para A Olancho también lo habían ayer si todavía Olancho teníamos en alerta verde ayer me hablaba el arquitecto de simulacros explíqueme eso de los simulacros y para después preguntarle a la ingeniera Mena es importante que inmediatamente se hagan simulacros en el Valle de Sula y en la capital que la gente sepa qué hacer al momento de un evento ahí en el Valle de Sula la vez pasada le decían sálgase sálgase para dónde a dónde nos vamos a ir si casi todo está inundado entonces tienen que identificar las zonas altas para que la gente ya saben se toman el bulevar de la salida a la Lima pero realmente debe ser planificado y y en qué momento hay que salir el COPECO y Sinajer o sea ya Sinajer es la autoridad que ejerce no tiene la capacidad de COPECO y no tenemos el presupuesto para eso ya pensó y no no es una realidad el presupuesto que usted mira el fondo para el CONAPRE perdón para el fondo para prevención de emergencias es bastante bajo y se activa nada más el fondo de emergencia que anda antes era de 30 millones de lempiras y ahora la han subido un poco a 100 creo y ese se activa nada más cuando hay una emergencia pero 100 millones de lempiras en una emergencia como esta y otra no es nada pero es importante es importante hablar de esto porque por eso lo toqué porque no sabemos qué hacer entonces yo le leí esos puntos aquí en Teucigalpa igual tiene que haber una alarma que suena en la ciudad y saber qué hacer eso no debe inventarse en el momentito vayan a traer camiones del ejército muevan la gente para dónde nos vamos entonces yo creo que si amigos hombre si hay un plan ahorita que donde COPECO conjuntamente con la gente de la comisión de Valle de Sula va a capacitar a los nuevos comités de emergencia municipales en los municipios donde ha habido cambio de gobierno y en eso se está trabajando y el próximo mes empezamos con las capacitaciones escuchemos a la ingeniera Maritza Mena ingeniera si totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo nosotros deberíamos de tener las famosas alarmas mire los sanpedranos estábamos acostumbrados a la alarma que tenía la cervecería hondureña hace 30 años a las 5 de la tarde a las 7 de la mañana eran unas alarmas que se escuchaban en toda la ciudad estos sistemas de alerta temprana deberían de volver al Valle de Sula aparte de eso el sistema telemétrico en una página web en tiempo real conociendo conociendo como están los ríos conociendo como está el clima y entonces la población ya informada porque en estos tiempos pues todos tenemos un celular no digamos los jóvenes queremos en este momento decir que el centro de estudios lo que no quiere es redoblar esfuerzos también todo el manejo de emergencias es para COPECO nosotros generaremos información al igual que lo genera recursos hídricos lo genera COPECO lo genera la ENE y lo que queremos precisamente con la comunidad internacional es estar en acción convergente no redoblar esfuerzos no estar teniendo dos estaciones telemétricas a la vez dando duplicando información para confundir sino que información para prevenir y para accionar y para que COPECO pues tome el rol que le corresponde ante las emergencias todo esto de territorios seguros cada municipio como les dije cuando comenzamos tiene la caracterización de riesgo de su municipio frente a sismo frente a deslizamiento frente a sequía y frente a inundación eso hizo que muchas vidas se salvaran en la inundación ETA y OTA porque todas las personas tanto de las UMA como de las unidades de gestión de riesgo de los municipios se activaron y evacuaron la gente San Pedro Sula es la que se quedó atrás en ese sentido y hay que decirlo para que no se olvide y es por eso que entiendo que la municipalidad de San Pedro Sula está trabajando fuertemente con el licenciado Freddy Padilla en ese sentido Doctor recordaba una anécdota rápido cuando yo estaba yo estudié en la Universidad Católica en Chile tenía un profesor Sergio Galilea que era superintendente de la región metropolitana era político y era académico entonces una vez uno de mis compañeros le preguntó ¿cómo deciden dejar que la gente viaje el fin de semana va al paraíso de vacaciones cuando la concentración de la contaminación de Santiago está por arriba de los valores permitidos? y él dijo bueno entonces aquí es donde sopesa lo técnico con lo político si es viernes hay que dejarlos ir y luego durante la semana compensar generando restricciones vehiculares y todo eso Honduras tiene suficiente información dispersa pero contaminada de la zona de Centroamérica exactamente ¿cuál es? contaminada atmosféricamente o Santiago Teus atmosféricamente ahorita estamos hasta el tope entonces claro la mezcla de los incendios y la entrada del invierno genera este tipo de claro que no es permanente como esa olla de Santiago que vive permanente lo que quiero llegar es que lo peor que puede pasar a cualquier funcionario es no tener información para tomar decisiones de información suficiente hay está la academia están las universidades se han generado capacidades ahora ¿dónde converge? en Sinajer Honduras tiene una estructura para hacerlo ¿cómo se detona el accionar? requiere recursos y estos recursos deben de estar disponibles porque siempre será más barato prevenir alertar que intentar reconstruir una reconstrucción siempre será más más costosa tanto en el Valle de Sula en otros lugares que se generan problemas en las naciones en el litoral en la zona caribeña como en esta capital nuestra hay que poner a disposición toda esa información crear equipos permanentes de expertos recurrentes que puedan habilitar al político o al funcionario para tomar decisiones es impresionante enfrentar al Valle de Sula en este momento sin estaciones telemétricas sin saber ahora con toda la tecnología para poder dirigir esta información no solo los que van a cruzar un puente los que invierten ahí está la gran parte de la inversión o la parte agroindustrial del país ya pensando don Raúl y compañeros amigos qué hacer frente a todo esto que es cada año y lo último los seguros climáticos decía el ingeniero Argenial que Honduras ya inició si sabemos que algo es recurrente contratemos un seguro que puede ser de país o por sectores seguro climático para corredor seco para tener capacidad de reacción y no preguntar y por dónde es el corredor seco y quiénes conforman cuando ya estamos listos ya pasa la emergencia o un seguro climático para infraestructuras como puentes por ejemplo o un seguro climático para las zonas más críticas como lo leyó el arquitecto Riete para la zona de Usigalpa para dar un ejemplo concreto de cosas que se pueden hacer porque la capacidad de respuesta es importante para la protección de la vida y los enseres y los bienes de las personas ¿está modernizado Copeco? Falta falta invertir yo siempre he sido un abogado de que tenemos que trabajar más en el desarrollo de capacidades humanas por ejemplo estamos escuchando a la ingeniera Mena de decir que se está formando un centro en San Pedro Sula yo le pregunto ¿cuántos hidrólogos cuántos meteorólogos cuántos geofísicos tiene ella ahí en ese centro de estudios? si revisamos nos vamos a dar cuenta que tenemos poca gente donde más tenemos un poquito más de desarrollo de capacidades en la parte hidrológica denme un minuto ¿conteste eso si es tan amable la ingeniera? si decirle que el centro de estudios se está formando y tenemos contemplado eso aparte que YALCA está haciendo va a hacer un estudio de más de 3 millones de dólares en el Valle de Sula en la caracterización del riesgo y sobre todo del conocimiento hidrológico del valle rescatar aquella infraestructura que las compañías bananeras nos dejaron hace poquito hablábamos del canal de Panamá cuando nosotros en el Valle de Sula tenemos una infraestructura hidrológica con estudios de más de 100 años que tenemos que rescatar y para eso necesitamos precisamente lo que dice el compañero Francisco tener un equipo de gente experta en hidrología de hecho vamos a contratar un hidrólogo tenemos ya nuestro personal actualmente en las estaciones hidrométricas en 7 que están funcionando y decirle también que pues vamos a tener agrónomos lo que sí en la parte climática pues contamos con toda la información del Senado porque lo que queremos es integrar información integrar la academia integrar toda la información que ha generado la comunidad internacional porque gracias a que nosotros hemos pertenecido a través en una organización de sociedad civil llamada Mesa de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo conocemos la cantidad de estudios que se han hecho en el Valle de Sula por todos los años entonces queremos tener esa información utilizarla para la toma de decisiones y crearlo siempre teniendo el mejor equipo dentro de nosotros pero esto va a ser gradualmente y decirles que nosotros estamos dentro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y contratados mire hay mucha gente que puede ayudar desde el lado del voluntariado mire en este momento los portales del país están caídos para Eta y Ota solo habíamos como tres personas poniendo en Facebook ¡sálganse! ¡aquí viene! este va esta es la zona de inundación entonces yo ponía las imágenes y les dije ¿dónde está toda la información de Procorredor? se perdió de ahí pusieron otra vez ahorita en este momento este es el mapa que pone en el país ya no hay nada más hasta ahí llega está más grande la nota del coronavirus correcto correcto entonces todo lo que era los tools que estaban dispuestos para Eta y Ota ya cayeron entonces siempre el portal al público se cae ¿y dónde está la información? gracias a Dios el mapa de la alcaldía está en línea pero ¿por qué el conocimiento la educación se echa al suelo? mire nosotros no solo ocupamos dinero tenemos que tener a un pueblo educado vea la cantidad de basura eso o sea nosotros tenemos que educarnos lo más importante es educarnos si nos educamos vamos a salir de este problema en todas las materias ¿cómo cree usted que es posible que siempre la quebrada del sapo todas esas quebradas quedan limpitas en invierno el río Choluteca y un mes después ya aparece otra vez cloaca y los bordos del valle de Sula ¿cómo están? bueno yo digo así el bordo sirve de dos propósitos que no entre el agua pero cuando ya tiene suficiente agua de arriba adentro ¿cómo la saca? o sea tiene que tener exclusas tiene que tener un sistema de que usted aquello que es turbulento lo vuelve a laminar le quite energía y la va sacando al mar pero hay que administrar el agua del valle ¿cuál es la autoridad que administra el valle? ¿quién administra el agua? antes era la compañía la tela la tela manejaba el valle y lo hacía bien pero cuidaba plantas bueno banano oí ¿quién se encarga? mire en Santa Rita de Lloro en verano no hay agua en invierno se caen los puentes así es o sea ¿quién está administrando el agua? hombre miren tela no había mapa de la tubería de agua potable y solo sale la parte de la compañía los mismos tubos de la compañía en la ceiba los mismos tubos de la compañía no hay ni siquiera mapas de los tubos nuevos porque todo debe mire el archivo nacional no sirve para nada hombre es una bodega húmeda ahí que hay un montón de documentos viejos ahí debe estar almacenado todo el conocimiento del país en el archivo nacional la biblioteca la biblioteca nacional debe de ser nuestro principal tesoro el conocimiento de este país debe estar en la biblioteca nacional no lo tiene el BID el banco mundial el banco centroamericano siempre queriendo hacer pisto con el pobre perdonen ¿sabe? yo no me debo enojar porque cada persona merece respeto pero ¿cómo es posible que Honduras ha pagado el estudio de la semilla del Marañón 12 veces se ha pagado ya no queda Marañón ¿por qué Honduras tiene que seguir pagando el estudio y las represas de Tegucigalpa? nosotros encontramos 101 estudios del tema del agua en Tegucigalpa cuando yo fui presidente del colegio de arquitectos hace 10 años y siguen cobrando los estudios porque eso da dinero no hombre hagan algo hagan acción ya no más estudios ¿sabe? yo le pido que los los profesores ¿sabe quién es el principal actor del territorio? el profesor ese sí sabe los profesores deberían de en este momento estar enseñando a los niños a moverse en momentos de emergencia ahí en Estados Unidos cada rato suena la alarma de la escuela salgan emergencia de incendio de un terremoto guerra tienen que estar adiestrados los niños y mire ¿por qué tenemos que estar pidiendo créditos para esto? ¿para qué tenemos que tener esto es de interés nacional todos debemos de ayudar sin cobrar este tema lo demás proyectos lo demás está bueno pero esto que se llama salvaguardar la vida debemos de dar todos un poquito hombre un marzo totalmente de acuerdo la prevención la educación la gestión del conocimiento la capacitación en recursos humanos es fundamental hay países que evidencian situaciones similares a las nuestras Cuba por ejemplo Cuba puede resistir cualquier huracán y muere una dos personas tienen un sistema barrio por barrio cuadra por cuadra de respuesta a emergencias que nosotros no tenemos que está totalmente desconectado entonces el sálvese quien pueda y luego la pérdida de la memoria porque en un año perdemos la perdemos la memoria y esa capacidad de repente de ser resiliente negativo resiliente en el sentido de adaptarnos a las crisis y no superarlas es una imagen de una casa que se cae cuando pasa el invierno la vuelve a construir en el mismo lugar sabiendo que el próximo año se va a volver a caer entonces hay una crisis hay pero dos pisos arriba hay una crisis de vivienda o sea un piloto después en el valle de Zula no van a quitar las colonias que se inundaron por este yota van a seguir viviendo ahí bueno pues al menos reglamentar que un tercer piso de unos cuantos metros cuadrados sirva de azotea para salvar la vida en algo mínimo y luego vemos si un día se construyen canales de alivios la lima la mitad la lima es del río yo creo que a los militares en vez de comandos carros comandos les deben dar la ancha no es broma yo creo que este tema no es así no vas a mandar a los militares vaya saque la gente y como ahí no se puede entrar o para donde y para donde o sea vos te imaginás ese conductor el estrés que lleva él para donde se va todo oscuro no hay en el hilo y en un simulacro los centros educativos han sido tradicionalmente los centros de referencia para albergues y hoy los centros educativos están vulnerables en condiciones complicadas entonces se genera mayor así es el tema la crisis acrecenta cuando ya no tenemos la certeza la confianza de que aquel lugar que era un sitio de albergue efectivamente pueda dar este servicio todo está conectado estamos claros hay una condición socioeconómica compleja somos un país pobre pero hay un entorno que se complica cada vez más y agudiza esta condición socioeconómica adelante ingeniera que aclaración quiere hacer si si no es que quiere hacer una aclaración en cuanto a los estudios verdad los estudios se requieren en el valle de Sula porque los ríos están totalmente asolvados las áreas transversales han cambiado mientras tengamos ríos asolvados y no vengamos ahora con con toda la toda la necesidad de saber qué punto del río se comienza a desasolvar no vamos a estar perdidos verdad el gobierno pasado quiso ir a una actividad de desasolvamiento pero entendieron que necesitamos los expertos que nos digan empezar desde la barra del río hacia aguas arriba y si usted camina por la cuenca del motagua que son todo el municipio de Omoa verá que los ríos que son más de 15 son playas enteros desde que bajan de la cordillera porque tienen una condición de una montaña con pendientes fuertes y recorridos cortos de hecho hay un territorio que en Chachahuala que se formó a raíz del fifí que ese es el mejor ejemplo de como la sedimentación de las montañas crea territorios nuevos dentro del valle entonces esa parte del componente de educación ese es el que tiene que conocer la gente del municipio de Omoa que que ellos tienen unas tierras fértiles gracias a esa sedimentación de la de los ríos que arrastran todas las aguas un ejemplo muy bonito es lo que ha hecho Costa Rica incluso cuando yo visité Chicago por aquello de los tratamientos de aguas residuales de la ciudad de San Pedro Sula todos los niños de Chicago siempre tienen un libro de colorear con su territorio conoce tu territorio conoce el río el río el río Chicago que es el que le da vida a la ciudad de Chicago lo mismo hace Costa Rica en el AIA entonces ahí debemos ir ahí es donde debemos ir como decía el arquitecto Dinore los niños tienen que conocer su territorio tienen que conocer las capacidades las potencialidades como también las grandes debilidades que tienen porque ellos mismos van a educar a los grandes yo creo que Figueres hizo y apuntó muy bien en aquel momento en Costa Rica fue que educar a los niños para que cuando se hicieran grandes hicieran una Costa Rica nueva y yo creo que por ahí tendríamos que apuntar porque yo sé que las personas de cierta edad para allá es muy diferente muy distinto cambiarles el chip entonces claro las redes sociales ayudan siempre y cuando la información sea la adecuada para generar riqueza seguridad etcétera pero lamentablemente nuestros jóvenes se meten en las redes sociales a otras cosas pero pero también decir que las plataformas que deberían de darles a conocer todo sobre su territorio pues no están en línea si nosotros nos metemos a los sistemas de información del gobierno no están entonces es cierto existen un montón de estudios pero hay que hacer muchos nuevos para la toma de decisiones actual son más de 50 millones de metros cúbicos que necesitamos remover en el valle de Sula de sedimentos en nuestros ríos muchas gracias a la ingeniera Maritza Mena que es del centro de estudio y desarrollo del valle de Sula por su participación esta mañana vamos al cierre del programa doctor Escoto bueno como esto es recurrente hay que buscar esto es todos los años todos los años hay que buscar estrategias de país y aprender de que hacen otros otros países tener información es importante que Senados efectivamente cumpla ese rol con equipo con personal con suficiente presupuesto es importante que el Sinajer tenga capacidad de respuesta también trasladar estos mecanismos de alerta temprana y capacidad de respuesta hasta las comunidades en términos de inversión y es un problema de modelo de desarrollo que tenemos casi siempre le apostamos a atender la emergencia y no atender hacer inversiones en educación en alertas tempranas en mecanismos de respuesta locales y por eso de manera recurrente nos enfrentamos a ponerle valores a una reconstrucción que no hacemos el arquitecto Rieti compartía unos días atrás que temas del MIG que ni siquiera se han tocado del MIG menos de ETA y OTA entonces es difícil pero este es el país el que tenemos tenemos que adaptarnos es una nueva tendencia global aprovechemos el mundo que se mueve en estas direcciones entre la educación la prevención y ciudades como Tegucigalpa que requieren un acompañamiento e inversiones particulares de estabilización de captación de agua para agua potable tratamiento de aguas residuales el manejo de las lluvias de las precipitaciones y el tema de residuos como Tegucigalpa no tiene un relleno sanitario como tal sino que tiene un depósito de basura entonces es momento de alguna manera de estirar y de convertir todo eso en un verdadero relleno sanitario que vaya al origen de los residuos la separación en las casas que permita que estos residuos no terminen obstruyendo las obras hidráulicas que normalmente sucede en la ciudad entonces al final estamos hablando de diferentes servicios que hay que mejorar y que hay que aprovechar la mejora de estos servicios partiendo de estos eventos que cada año no recuerdan que no hemos hecho la tarea de manera correcta gracias por su participación esta mañana don Margo Escoto ingeniero Francisco Argeñal yo quiero cerrar esto con algo que siempre venimos hablando Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático eso se reconoce a nivel internacional y debemos de tener un servicio meteorológico acorde a esa vulnerabilidad debemos de trabajar más dar más presupuesto para contratar profesionales universitarios y capacitarlos y no solamente eso mira el COPECO por ejemplo con la pérdida de las plazas que se tenían de protección civil se necesita invertir en el presupuesto para tener de nuevo esas cuadrillas de protección civil ayudando a la población en casos de crisis como la que tuvimos con Eta y Yota y ahorita las extrañábamos esas cuadrillas cuando teníamos estas inundaciones desde el fin de semana por lo tanto el apoyo presupuestario a COPECO en toda su magnitud es muy importante para hacer una verdadera gestión del riesgo gracias ingeniero arquitecto ¿y qué vamos a hacer con el agua? bueno hay que administrarla ¿cómo? para eso se necesita realmente un consejo que maneje el agua pero que no sea político quiten al ministro hombre el ministro Paz Ocupado deben de estar esto en una administración seria voy a poner ¿cuál ministerio? explique es que nunca se reúnen ¿qué ministro? el de ambiente el de salud ni sabe que son los que dirigen el agua bueno el CONAGUA ni siquiera ponen el presupuesto para ninguna actividad del agua no saben de eso ni cuánto edad no ellos no saben que son los jefes de eso ok voy a decirle algo yo estuve una vez en una sala de crisis allá en COPECO y le enseñaban al presidente y a los ministros que ahí venía el huracán y ahí viene el huracán y ya va a tocar tierra y le digo oye ¿por qué están viendo eso? ¿por qué no ponen mejor el escenario? ¿qué pasa si se llena el cajón? ¿qué va a afectar si descargan? ¿qué ganado hay que mover ahorita? ¿qué gente hay que mover? por ejemplo si son ciertos eventos de magnitud tan grande que nos puede dejar en el suelo como país ¿qué tenemos que hacer en esas zonas? ¿qué pasa si perdemos 10 puentes? tenemos puentes Bailey o sea esto requiere de una planificación que va a involucrar un poco de dinero llegamos a unos mil millones pero al mismo tiempo no se hace nada si no estamos preparados si no tenemos la gente que lo haga y ya está escrito en los libros se llama plan de gestión de riesgo pero a falta de todo esto yo invito a que le den oportunidad al instituto de la tierra que está en la universidad ese instituto de geofísica es lo más decente que tenemos porque siempre está ahí no se cae siempre está entonces sería bueno que fortalezcamos la ciencia porque la ciencia no es política tenemos que darle a los jóvenes la oportunidad de hacer ciencia y apoyar a Argenial y apoyar a todas las ciudades con las universidades las universidades deben de tomar su rol de investigadores y de desarrolladores porque si seguimos pensando que Copeco nos va a sacar no tiene fondos no tienen fondos entonces Dios quiera que fortalezcamos esa unidad que para mí debe ser poderosa y permanente lo que le dice el abogado Mario Chinchilla ahora es la autoridad del agua y el instituto de recursos hídricos según la ley general del agua del 2009 hoy no se ha creado la estructura orgánica se cambió y no se ha creado que se cumpla la ley y se nombre solo técnico y estoy de acuerdo pero Mario decirle Mario mira que hipoteca en la silla del presidente hombre solo es o falta crean las cosas las leyes las instituciones y no le pongan fondos ¿cómo van a funcionar? así estamos así es pero Mario tiene razón gracias muchas gracias ingeniero don Raúl sí claro Raúl dígame sí ingeniero sí decirle que la ley general del agua contempla la autoridad del agua pero la ley también de plan de nación y vicente país tiene los consejos regionales y así en ley por ley hay una estructura de organización territorial sin embargo el país debería de ordenar todos estos instrumentos de planificación y si vamos a trabajar con la autoridad del agua y con los consejos de cuenca entonces no trabajemos con los consejos regionales porque redoblamos esfuerzos y eso es lo que debería de hacer el congreso de la república y la parte de planificación ¿verdad? del gobierno ordenar el país para que haya una instancia realmente reguladora porque la empresa privada debe de trabajar y las leyes deben de regular esa actividad que eso es lo que ha faltado sí decía el Chele Mayer mi profesor lo mira usted en el lo mira usted en el agua lo mira en muchas cosas mire decía mi profesor Luis Mayer que ahora está en riesgo de la ciudad que 240 municipalidades hicieron sus planes de ordenamiento y más bien se volvieron más pobres dice que tenían los libros de pizapapeles ahí no mire yo creo que la población es la que debe de gobernar hay que tener un portal de la comunidad en donde ellos se expresen y digan que hay zancudos aquí violan niñas aquí falta un poco o sea tenemos que poner a la población en acción bien gracias gracias a mis invitados de esta mañana a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares no nos cambie seguimos con una muy buena programación de Canal 11 que tengan un buen día ¡Gracias!